¿Señor? Sigue por aquí Encontré a ese niño sin el uniforme ¿Será suya? ¿Tal vez? ¿Sí? ¿Sí es? Seguro que vino a la fila Con mis niños, ¿no? Pero por si acaso está aquí, está enterita No tiene ni un solo rasguño Y además, ¿qué cree? Se comió toda la lonchera de Marianita Así que no hay necesidad de llamar a la policía, ¿no? No, no hay necesidad de llamar a la policía Porque yo soy policía Encubierto ¿Usted es policía? ¿Sí? ¿No se nota? No, para nada Bueno, esa es la idea Así que no hace falta llamar a la policía Yo me encargo de informar a las autoridades Pero señor, prométame, por favor Que no me voy a meter en problemas Que puedo estar tranquila Le doy mi palabra ¿Sí? A ver... Muchas gracias Déjeme felicitarlo por su traja de encubierto Que le queda regio Jamás lo habría adivinado Este mismo Sigue nomás Ya llegó Ya llegó ¡Gracias! ¡Gracias!